¡Firmes! ¡Pongan atención! Desde hoy cuando escuchen esa campana, todos tienen la obligación de presentarse acá. ¡Estén donde estén! ¿Está claro? ¡Todos! Acá sabemos de sobra que en Chuspe actúan elementos terroristas comunistas. Yo sé que esos enemigos de la patria están aquí mismo, en la plaza. Yo sé que esos que atacaron el puesto cobardemente están aquí, pero no dan la cara. A ellos les digo que tienen las horas contadas, porque yo he venido acá a exterminarlos. Y no me iré hasta acabar con el último terruco. Desde hoy toda la población tiene que participar en la lucha antisubversiva. Todo aquel que conozca algún terruco o vea algo sospechoso y no lo informe, será detenido. Desde hoy se acabaron los inocentes en Chuspe. Se acabaron las medias tintas. O están conmigo, o están contra mí. Y ahora vamos a rendirle homenaje a nuestra única bandera. A la bandera de la patria. A entonar el himno nacional. Todos. Somos libres, seamos, no siempre, seamos, no siempre. Cuando llegue su luz, su luz, su luz, su luz, su luz, su luz, su sol. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Vamos, ¿qué tanto? Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno elevó. ¡Gracias!